Este es el diario del Dr. Thomas Elliot. He completado mi obra. El dolor, si bien sigue presente, ha merecido la pena. Sufrirá por lo que me ha hecho. Sufrirá como yo he sufrido. Cuando me miro en el espejo, entiendo cómo se sintió Leonardo al acabar la Mona Lisa. Cómo se sintió Miguel Ángel al completar su aviz. Mi obra me ha llevado mucho tiempo, pero ha llegado la hora de destapar mi obra maestra. Mi nueva cara está preparada. Ni yo mismo lo habría dicho mejor. Supongo que has venido para detenerme. ¿Tú qué crees? Creo que llegas tarde. Eres un asesino, un psicópata. Te detendré. ¿En serio? Pero si eres igual que... Bruce Wayne. Tardé un tiempo, por supuesto, en encontrar a los donantes perfectos, injertar la piel y por último renunciar a mí mismo para poder crear... esto. ¿Seis personas han muerto? Una lástima, pero era necesario para completar mi plan. ¿Por qué crees en una buena venganza a la antigua usanza? Para serte sincero, me da igual si crees o no. Wayne sufrirá y tú no podrás pedírmelo. Veo que estás muy ocupado con Arkham City, pero ya es hora de que me vaya. Reza para que no volvamos a vernos. La próxima vez no me sentiré tan... generoso. Gracias. 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 Gracias.